Ya, bienvenido al telediario, el refugio del estudio, no hay libertad, solo celdas más amplias, fin de semana a las puertas Ya, que haces, las abres o las cierras, deja que te envuelva el sonido guarro, el escenario del warrior sin señor Arakiro y pal Ronin sin opción, la muerte con honor por deshonor, no lo logró, solo llegó, vio y lo venció Ya, no eliges el destino, solo es, paseas por el borde, aquí lo tienes, caliente, caliente, ve con cuidado que ardes Tonterías me hace reír, cansado de satisfacción, la carne pálida, embudece la voz al recuento El segundo acto, el actor muerto, acabó la comedia, ¿dónde está el guión? Hora de acción, enmascarao, el enemigo, ¿quién siguió a quién? Todo el tiempo, ¿y quién es quién ahora? No lo sabes, date por terminado, masticaba el final, el elengo expectante, hecha pa' un lado, no quiero verlo La verdad te advirtió lejana en el tiempo, yeah, cada vez más cerca, paso a paso, aún pa' atrás No hay otra, llegas lejos, sabes que no miento, ¿qué haces? Encerrado si no te mientes Lo oigo desde aquí, chirrían tus dientes, welcome to my world, listen to these words Ya te retuerces, sé cómo te sientes, resurge, se pita fuerte, te vences, naces, solo conscientes, jodió, lo sé ¿Qué vas a hacer? Ayer pasó, ya fue, la vida dice, ven, pero primero muere como un hombre arde Desde dentro purifícate, sigue si quieres ahora, que ya lo sabes, contigo y sin ti, aquí no hay nadie Ya pelea, acaba rindiéndote al final, no eres más, ¿qué más? Necesitas, entiendes la muestra El camino labrado, hierro marcado, mató, solo un adiós más, calcinao por las llamas Encendías, hipnotizao por ellas, quemas, negras mis carnes en las plazas Arden también por mis venas, sangre que da y que quita la vida Vamos, bebe, verás, solo un instante más, sudas el mal Nada más, luz, éxtasis, te rindes, nacerás, olvidas nada, todo fue Nada más un sueño, imaginabas mundos que hay de nuevo, despiertas ¿Qué ha pasado aquí? Vas a reírte como nunca lo hiciste consciente Ya, de ser, solo, todo un regalo, hasta el dolor es gozo Duelo al sol, vacío al suelo, en el terruño barro, se calienta el sol Frío en la noche, diseño perfecto, vivo este momento, lejos de mí, por un momento olvido Si el resto solo actúo, buenos días, de menú el pan de cada día, otro día Miedo, ¿quién dijo miedo? Miedo, 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 miedo Miedo, ¿quién dijo miedo? Miedo, ¿quién dijo miedo? Miedo? Miedo, 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 miedo Miedo, ¿quién dijo miedo? Gracias por ver el video.